No, no te voy a traer más de ahí, más para que les quede estar sacado, para mirar. Pero ya no te sacamos nada, ni por apio. Saca el camarón, están tan blanditos. No, ya tengo. Si quieren yo le hago así para que miren ustedes. Sí, sí. ¿Ya ahorita? Sí, sí, levántalos. No, ya, levántalos. No, pero no salí ni uno. Más abajo, ya te voy a traer. No, ya está nomás el barrio, vale. Ahí, no está. Ah, sí, cierto. ¿Me lo llevo para allá? Ahí están, aquí el botecito. ¿Cómo se empezó? Aquí, mira. Mira, muñeco. Contéstale, señora, no pasa nada. Contéstale. Mira, muñeco. Contéstale, no pasa nada, no pasa nada. Ya, contéstale, hombre. Mira. Mira, niño. Arroz de por... Ay, joder. Uy. Tutuy. Ay, joder. Híjola. Híjola. ¿Qué nos dejamos, qué? Híjola. Más, déjale, déjale, bajito. Déjale, bajito. Uy, tutuy. Uy. Arroz de por pollito. Qué chulada, además, prieta.